¡Hey! ¿Qué tal van a la internet? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo voy a hablarles de un libro... Bueno, no es un libro en sí, sino que es una novela gráfica. Es como que medio libro y medio cómic, así que espero que les guste. Esta novela gráfica es Poder Asesino, del señor Lewis Kelly. Pero ¿por qué deberíamos hablar Poder Asesino? ¿Por qué es bueno y por qué tiene un nombre recibiendo un balazo en su portada? Poder Asesino maneja un concepto bastante nuevo y bastante innovador aquí en México que es el concepto de la realidad aumentada. Puesto que esta gente es una novela gráfica interactiva. Por lo que no es nomás estar leyendo, leyendo los dibujitos, ¡Ay, qué bonito se ve esto! ¡Ay, qué padre! ¡Mucha sangre! Sino que puedes interactuar y complementar con esta realidad aumentada esta novela. Para hacer esto simplemente necesitas bajar la aplicación Layer, que aquí viene, como pueden ver aquí en la portada, aquí viene Layer. Y también aquí en las primeras páginas, si no es que en la primera, primera página, vienen todas las instrucciones para que puedas interactuar perfectamente con la novela, para que sepas cómo hacerlo, para que sepas dónde hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Miren aquí yo ya tengo, no sé si se vea, pero aquí tengo mi aplicación Layer, la abre, es muy padre todo. Como este símbolo de aquí, que dice aquí, escanea esta página. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí vamos a poner la página, simplemente ponemos el celular sobre la página que necesitamos escanear, y le damos aquí, tap screen. ¿Ven? Como ven, ahí está escaneando ya, muy padre, se ve bien chido. Y luego pasa esto, this is where the magic happens. Bueno, prácticamente la historia del poder asesino nos cuenta cómo hay un candidato a la presidencia de México que de verdad vienes a cambiar al país para bien. Sí gente, esto es ficción. Aunque de verdad de repente parece que no fuera ficción, porque hay muchos asuntos, hay muchas situaciones, hay muchas acciones que de verdad parecen tomadas como de la vida real. Pero ¿cuál es el problema con este candidato? El problema con este candidato prácticamente es que quiere hacer las cosas bien. Por lo que el presidente actual de la república, varios narcotraficantes y otras personas de poder en México no están muy de acuerdo con esta mentalidad y de cómo quiere él cambiar las cosas, por lo que le hacen imposible la vida. Este libro tiene bastante política y bastante acción. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes dicen como que ¡Ay, qué hueva con la política! Es decir, ¡qué aburrido! Porque pensamos en política y pensamos en cosas como el canal del Congreso que es un mayor somnífero, incluso que las drogas para dormir. Lo que yo creo es que muchos de nosotros decimos eso porque no sabemos realmente cómo está la política, sino que solamente conocemos como la política formal, como las leyes y las elecciones y todo esto. Pero detrás de esa política está la política sucia y esa política la verdad es que tiene mucho de qué hablar. Algo que me gusta bastante de esta novela es que plasma perfectamente cómo esta política sucia se maneja en la vida real. O sea, prácticamente está llevando la realidad a un plano ficticio y eso es algo muy bueno porque eso nos puede hacer que hagamos conciencia de todas las situaciones que han pasado, están pasando y podrán pasar en nuestro país. Y creo que realmente ese es el objetivo de esta novela y creo que lo logra el hacer conciencia, el hacer que nos demos cuenta de todo lo que está pasando y que pongamos nuestro granito de arena para hacer verdaderamente un cambio en México. La historia es muy buena, la verdad. Los personajes se desarrollan bastante bien y yo me la eché súper rápido, me lo aventé en dos días y como podrán ver, no es una novela gráfica tan cortita. En unas que otras cosas sí tienes que regresarte a leer para estar seguro de lo que está pasando, pero en general la historia es bastante buena y los va a ganchar, se los aseguro. Denle una oportunidad. Otra cosa que me gusta bastante es el arte del libro. La verdad es que son dibujos muy clásicos y me gustan que están en blanco y negro salvo por algunos detalles en rojo. Pero estos detalles en rojo son muy interesantes y me gustan porque si te das cuenta casi todo lo que está en rojo tiene que ver con los vicios de la gente. El humo del cigarro, el maletín con dinero, las bebidas, el vestido de la chava, drogas y obviamente sangre. Y me gusta porque representan básicamente todos los vicios que tenemos la gente como sociedad que son como el sexo, la muerte, las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante que tengo que decir y que no se me debe pasar es que esta novela no es técnicamente para menores de edad. Tiene bastante sexo, humor negro, contenido de drogas, violencia, sangre, muertes y definitivamente no se debe dejar al alcance de los niños. A lo mejor no digo que lo lean puros mayores de 18 años porque de todas maneras yo sé que muchas de estas cosas ya las conocen desde que tienen como 13 o 14 años. Seguramente ahí están viendo porn en sus computadoras no me hacen pendejo a mí pero sí les recomiendo que a niños muy chiquitos no se los presten, no los dejen verlos porque sí puede sacar un poquito de onda. Entonces, poder asesino la verdad es que es bastante recomendable a mí me gusta mucho todo esto que están haciendo que lo están traspasando a novela gráfica porque es bastante atrayente porque en México nunca vemos esto y mucho menos una novela gráfica basada en el propio México y su situación. Así que si quieren empezar a poner un granito de arena para mejorar a México podrían empezar por leer esta novela y darse un poquito cuenta de cómo está la situación en el país. Yo en general le pondría un 8 sobre 10 tiene sus fallas pero en general pasa y aparte también tiene unas cosas muy buenas como es esto de la realidad aumentada esto la verdad ayuda mucho como decía en su video mi amigo Miguel considero mucho que esto ayuda a que no te estés distrayendo con el celular mientras lees y así lo puedas leer más rápido porque en vez de que el celular sea un distractor es un accesorio más para tu lectura y esto está muy chingón. Entonces, si lo quieren comprar Poder Asesino ya está disponible en todas las Gandhis de México. Gente, espero que les haya gustado el video si es así se pueden suscribir al canal y compartir este video para que más gente conozca esta maravillosa novela mexicana. Dime, ¿a ti te gustaría leer Poder Asesino? Aquí también les dejaré todas mis redes sociales para que me sigan en todas y cada una de ellas ya que me haría muy feliz platicar con todos ustedes por allá. Yo soy Andrés y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Los amo. La película de Black Panther cada vez se hace más grande y esto es porque Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan han sido confirmados para aparecer en la película del Rey de Wakanda. ¿Será acaso queremos a ver a Antoche Humano en Wakanda? No, man. Just don't. This